¿Cómo están mis pestilites? ¿Qué estáis en mi gente? Chicos, chicas, gente bonita, gente pero preciosa que mira mi canal Solo quiero comentarles de que hoy estoy muy feliz porque al fin encontré la senda de la victoria otra vez Y estoy a punto de llegar a Diamante Que este mes de septiembre si me ha costado uno y la mitad del otro Y aparte que estoy en nivel 113 y ya superé mi récord que fue de 110 Y pues a ver hasta donde lo puedo llegar antes de que sea el cambio de temporada Que es ya este jueves, ¿verdad? Entonces, la cuestión acá es de que... ¿Cómo hice todo esto? Lo hice con dos decks Primero fue el deck de aventuras Que pues este deck ya lo he traído al canal y toda la cuestión Solo que le hice unas pequeñas mejoras y le puse hechizos de coste más barato Para que pudiera activarse la canción de la creación Y por ejemplo le metí hasta de coste cero Lo juego, robo dos cartas con el tutelaje de Teferi Les cartas y así logré desbibliotecar en un solo turno hasta 40 cartas Fue increíble Pero llegué a un punto donde el topé Que fue en Platino 1 El deck tal vez necesite un par de ajustes y toda la cuestión Pero yo creo que se va a volver muy fuerte Ahorita cuando salga Syndicar La cuestión es de que Entre todo esto vi un deck que me gustó Pues yo armé mi versión Y le puse de título Blink Wanna Grit Como aquel grupo de música All the small things Entonces este deck Este deck, este deck, este deck Este deck, este deck Es de lo siguiente Es el puro Blink Blink Para eso tenemos al Charming Prize de criatura Tenemos a Nianbi Y tenemos a Barren Son tres criaturas humanas Que de... Ah, y Jorian Este es Jorian, Jorian Estas son las únicas criaturas que están en el deck Entonces Cuatro Charming Prize Cuatro Nianbi Cuatro Barren Y cuatro Jorian Uno como compañero Y otros tres dentro del deck Barren lo que hace es que cuando entra en juego Regresa una criatura de Prince Walker A la mano de su propietario Puede ser mía Puede ser del oponente Al principio del paso final Si un permanente es puesto En la mano O sea, en mi mano En este turno Entonces robo una carta Nianbi lo que hace es que regresa Otra criatura a mi mano Gano bien igual a su costa de mana convertido Con tres La quiero descartar una legendaria Y robo dos cartas Y con el Charming Prize Lo que hago es De... La última habilidad En específico Que exilia otra criatura de objetivo Y la regresa al final del turno Entonces esta y Jorian Hacen un lock ¿Verdad? Entra Jorian Lo exilio Esta entra al final del turno Exilia Jorian Después al siguiente paso final Regresa Jorian Exilia el Charming Prize Y así se está Ahí está el blink ¿Va? La cuestión es de que ¿Qué podemos tener Que entren al juego Y hagan algo? Tenemos el renacer de Meletis Busco tierra Pongo un 0-4 Gano dos vías Omen of the Seas Agus Cry 2 Robo una carta Omen of the Sun Gano dos vías Pongo dos bichitos Uno a uno Después Eh... Ah bueno El expecte Vence a la muerte Exilio promete tres o más Cuesta dos más Por hacer una captura O planeswalker De cemeterio A el juego Y el único planeswalker Que lleva es un Nugin Por aquí de las dudas Miren que bonito Ese arte Acá Para Preciosa Después tenemos Counters A este si lleva Bastantes counters Eh... Worldwind Denial Este es bueno Para el deck de mutación Porque cuando se muta Se disparan un montón De habilidades Entonces Zumba le papa Counter a todo Como no mi cielo Neutralizar Eh... Pues es bueno Y aparte que tiene ciclo Va Shared Sky Para controlar a los bichitos Ahí Y... Eh... Sublime Epiphany Para hacer un montón De cositas Como ustedes Las pueden leer Ahí Ustedes Con sus ojitos Para preciosos Y Después Tenemos Tres castillos Blancos Tres castillos Azules Mucho maná Entre blanco Y azul Y hay unos Triomas Que son Yeskite Para hacer ciclo Y si entra en juego Eh... Media azul Y media blanco No me quita nada Y ahí está Cuatro pasajes seguros Y con este Pues me ha estado Yendo bien Espero que me vaya bien Estoy muy emocionado Por eso Voy a hacer ahorita Eh... Este video Esperando llegar Al tenenciado Medica Willy Wonka 06757 ¿Cómo van ustedes Con su pase de batalla Cuéntenme Chicolines Chicoritas Chicolines Chicolinas ¿Cómo van ustedes Con su pincincita De batayuki? ¿Van bien? ¿No van bien? ¿En qué nivel van? Ya menos se va a caer La temporada Si no lo han hecho Al 100% ¿Cuánto les falta? Queremos saber Queremos saber eso Kipili Bueno Creo que vamos a ir Contra una Mono Mono White Live Link Como me he topado Esta braja Es muy buena En el formato Es así Eh... Strong It's a Strong Deck Asa Ni No Pirrin Demole Pepe Demole Pepe Que Viene Willy Wonka El lento De Willy Wonka Mientras Que En una vida Baja Su tía Ruki Baja Eh... What? Ok Live Link Ah... Cómo no señor Cómo no Cómo no Con todo gusto Papá Vamos a guardar Los contras Para que tal Les baja Algo más interesante Despuésito ¿Verdad? Verá tú Muy bien ¿Saben qué? Voy a hacer ciclos Y me vale gorro Me vale 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 Me vale gorro Eso es lo que yo quería Justo eso Excelente Gane sus vidas Papaloy Miren Miren Mirense al Perrin Que este Bueno Vamos a A dejar ahí Que disfrute De su Bueno Chor Speaking of the heavens Me va Takaruchi Vamos a ver Y yo Voy a bajar A este Voy a bloquear A su Speaker of the heavens Y voy a bloquear A su Anointed Codester Entonces Él va a sacrificar A este Para proteger A este muchacho Va a ganar Sus dos vidas Y va a poner Un angelito 4-4 Cómo no Con todo gusto Pase usted adelante Jovencito Dele papá Con fe En este Preciso Momento Va a bajar Muy bien Debería bajar Otra criaturita Hombre Otra Criatureza Muy bien Todo el paquete Ahí Completo Completun Ski Adiós Babá Muy bien Muy bien Excelente Pues que gane Un montón de vidas La verdad No me importa Porque también Mira que es Demasiado lento Y pues Va a llegar Un punto En el que Yo lo voy a Sobrepasar De criaturas Eh A ver Vamos a hacer algo Voy aquí A ganar Tres vidas Voy a bajar A barren Y me lo voy a Subir a la mano Como me subí Un permanente Robo una carta Y ahí estamos Excelente Muy bien No blocks No blocks No blocks No blocks Papaloí Vamos a ver Con este Counter Eh Creo una copia La copia Puedo poner Puedo poner una copia De este Dejo este La copia Me regresa a este Muy bien Me parece Pero perfecto Vamos a hacerlo aquí así Vamos a ver Que me Para el destino Con este Papaloí Este es un buen Counter Que opinan ustedes De este Counter Cuéntenme Háganlo saber En la sección De comentarios Que se encuentra Debajo De esta Este video Y La descripción Del mazo Lo voy a dejar Ahí En la descripción Del video Verdad El listado Del mazo En la descripción Del video Así es el orden Disculpen ustedes Muy bien Muy bien Le quito Menos 2 Le quito Menos 2 Chicos Y chicas Entonces Ante eso Voy a jugar Esto Vamos a ver Muy bien Con 5 A esta habilidad Le puedo hacer Counter Con esto Jejeje Y bloqueo Muy bien Excelente Counter Papito Adiós Me voy De aquí Y esta vez Para siempre Muy bien Me dejaste El camino Libre Con el señor Barren Entonces Vamos a meter A este Aquí Vamos A auxiliar A este Bebé Y Vamos a terminar El turno Va a regresar Me voy A regresar A este Paz 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 Y lo que juega Ahorita Pim Pim No señor Papito Goodbye Noches A dormir Otra Parte Victoria 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 Vamos Por el Segundo Encuentro Aquí Vamos Vamos a ver Vamos contra J.Boujo 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 Aquí estamos El trioma Primer turno No tengo nada Primer turno Entra Giraduki Me cuenta Como Las dos Básicas Como Isla Y Planicie De los Dos Entonces Me parece Perfecto Segundo turno Podemos jugar A este Hacer un Scrae Eso Así Pero Precioso Vamos a ver Scrae Dos Marta Los Infieles Como No Con Todo Gusto Cuanto Mana Tengo Pepenco Tengo Esto De Que Será Este Sudec De Que Podrá Ser No Me Convence El Shara Descaya Acá Así Que Tal Vez Si Puede Ser De Pollos Va Vamos a dejarlo Así Es que Ahora Hay un Iset Que es De Control También Entonces Vamos a Pasar El turno Si no Al final Le juego A la Nyambi Muy bien Como no Con todo gusto Claro Que si Por supuesto Yo creo Que es El Iset Control Fíjense Ustedes Claro Claro Al final De El turno Nyambi Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a jugar Entonces A este Bichito Vamos a hacer Escarayazo De dos A ver Que nos Depara No Tierra No Tierra Si Excelente Excelente Bueno Voy a atacarlo Y voy a Probar Jorion A ver Que va a Pasar Acá Counter Buenísimo Buenísimo Como no Con todo gusto Como no Con todo gusto Papel Ahí Llévelo 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 Papel Vamos a ir A traer Otra isla Que debería Tener Más Islukis Ahí Estamos Dale Papá Dale Papá Con fe Le vamos A hacer Counter Le vamos A regresar El token Y voy a Robar Una carta Muy bien Excelente Ganando Como siempre Ganando Como siempre Papá Muy bien Adiós Señor Cadwick Que le vaya A usted Muy bien Gracias Por Compartir Este tiempo Con nosotros Bond Crusher Giant Esto lo puedo Jugar en su turno Eh Next Aún no es tiempo De llamar a Yorian Yorian Todavía puede Esperar Otro poquito Acá Este Bichito Está bien Me parece Puede Entrar Claro Que si Lo Permito Me Ataca Con los Dos Vamos A bajar A este Vamos A ver Si me Intenta Hacer Algún Tipo De Counter Up Papá Pepenco No Papacito No Se me Quiere Pasar De lanza Papito Tampoco Es para Tanto Papi Ahí Estamos Muy Bien Muy Bien Y Vamos A regresar A Este Pepenco Con un Contador Y Voy a Ganar Mis Tres Vidukis Va Porque Así de Bonita Es la Vida Vamos A atacar Acá Voy A Bajar A Jorion Exilio Este Exilio Este Entra En el Paso Final Dos Bichitos Exilio A Jorion Y Gano Dos Vidukis Y Aquí Empieza El Juego Señoras Y Señores Dale Papito Ataque Con el Bracing For Over Todo Lo Que Quiera Final Del Turno Entra Yorion Exilio Al Charming Primes Si Si es Que Lo Permite El Si no Pues El Home Of The Sun Y Gano Mis Dos Vidukis Y Pongo Dos Dos Bichitos Uno Uno Para Hoy Papá Juegue Usa El Ratoncito Papá Sane Igua Buena Papá Chica Chica Qué Bruto Buena Buena Vamos A Atacar Con Todo Muy Bien Muy Bien Voy a Jugar A Esta Aquí Así Muy Bien Muy Bien Cuando Me Ataque Voy A Bajar A Nyambi Y Voy A Ganar Cinco Villas Con Yorion Vamos A Si Deja Si Nos Dejan Nos Vamos A Vivir Un Mundo Nuevo Papá Papá Yo Creo Que Es La Canción No Oh Chica Muy Bien Baje A Su Pong Crusher Giant Papá Muy Bien Pepenco Guarda Su Counter Si es Que Lo Roba Muy Bien Como No Con Todo Gusto Papá Lo Y Como No Pepenco Tendrás Counter No Creo Vamos A Probar Ah Si Tenías Counter Ve Buena 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 Estamos Derrotados Aún Unos Tres Cuatro Muy Bien Bueno Vamos A probar Hacer Esto A ver Si Nos Dejan Y Skittush Muy Bien Chico Entonces Vamos A jugar A este Voy A ganar Mis Tres Vidukis Se Puso Mero Intenso El Don Este Va Vámonos Perro Vámonos Papá Tres Seis Siete Ocho Fijos Skittush Muy Bien Muy Bien Tres Y yo creo Que es mi Única Oportunidad Acá Ay Ojalá Que no Tenga Counter Ay Maldito Bien Jugada Papá Bien Jugada Ay Casi Perro Del Mal Perrito Perrito Bueno No quiero hacer un video Muy largo Creo que dejaré La subida A Diamante Para otro Para otra Locación Si no Voy a hacer ahí Un video Pequeñito Mostrándoles Como Logré Subir Diamante Porque estoy seguro Que de hoy No pasa Nos vamos a quedar Con esta Manuki Voy a jugar Esta isla Después voy a jugar Este castillo Omen of the sea Y ahí Vamos a ver Que pasa Oh El deck De aventuras Band Ok Como no Cuento a gusto Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a jugar Este Nice A ver Que Necesito tierras Pero Tierra 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 Tiempo Ok Entonces Vamos a jugar A este Le vamos a regresar A este A la mano Para que no me ataque Me armo Ni el blanco No estoy No lo haya visto Con blanco Solo así Puro Simic Pero bloquear A este Y me lo regreso A la mano Eso puede ser Una jugada Bastante coherente Cuando me ataque Ahorita Que yo recuerde Este deck No tiene counters El deck Simic De aventuras Y ahorita Lo vamos a corroborar Entonces Voy a bloquear Aquí Y Me lo voy a regresar A la mano Con Ian B Aquí estamos Take action Gano tres vías Muy bien Excelente Uy chica Ufa ufa La pantufla Muy bien Un mana blanco No quedaría Nada mal Y le exiliaría Esta porquería Y después Yorion Y pam pam Pero eso es Imaginación Verdad Que no nos ha salido Otro mana blanco Y necesitamos Con urgencia Otro mana blanco Ojalá que no sea Un mana blanco Ah tu cara Ah tu cara Es en serio Bueno De plano Esta aquí Y luego vamos a hacer Esta acá Y le vamos a regresar A este Para que no me ataque Se asuma Uro No hombre El tiene en la mano 1,2,3,4,5,6,7,8 cartas Fruk Voy a poner Dos bichitos Con este cuatillo Dos bichitos Uno, uno Ok Mira Voy a traer a Hugin De fijo Ahí esta Y Contra Excelente Que difícil Me la puse ahorita Vamos a ver Vamos a ver Ya se Digo yo Creo yo Ay dios Jeje Vamos a ver Vamos a ver Ah Vamos a jugar a Ioria Voy a auxiliar A este A este Y a este Entra Entonces Con Barren Me puedo subir A Este A la mano Al Yorion Será Si Y Con Nianbi Me puedo subir Ah no Nianbi Era la que Hizo eso Ah Con Nianbi Ay dios 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 Vamos a subir A ver A ver Este Counter Muy bien Eso esta bien Ahi estamos Ahi estamos Ahi estamos Ahi estamos Digo yo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V A la mano Después de Ahi estamos A la mano Hiz Descubrede Yo creo que un Shared descae acá sería pero increíble. Increíble. ¿Me vas a atacar con todo papi? ¿Vamos a lo que era acá? No. Vamos a lo que era acá. Allá quedan 27 cartas en su biblioteca. Y a mí me quedan 65. Si no le puedo ganar por fuerza, le voy a ganar por desbiblioteca. Y creo que él lo sabe. Muy bien. Otro counter. Entonces. Si juego este. Me puedo hacer counter. Este va a ser la misma vaina. Vamos a pasar turno. Next. No attacks. Enter. Ahí estamos. Vamos a ver qué hace él. O ella. Vagina. Vagina. Vamos a ver. Necesita para jugar counter y... Uno, dos, tres. Vamos a ver si le hago aquí. Counter. Me imagino que tal vez me hace counter. Y si me hace counter, le tiro a este y le hago counter a todos los counter. Digo yo. Vamos, chico. Hazlo. Hazle counter a mi counter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No le quedaría maná para activar el... Para poder pagar. Vamos, counter. Hazle counter, papá. ¡Eso! Muy bien. A la baby todo, papi. Ja, 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 ja. ¡Eso es todo! Eso es todo chico, ahorita Si me gusta que seas ambicioso Papá, ambicioso Bueno Entonces ahora tenemos que lidiar con Wukin Muy bien, va a robar las dos cartuqui No, tres cartas Y cuando entre por El Great Hench Entonces ahora le quedan 23 Muy bien Vamos a lo que era aquí Vamos a ver Vamos a ver aquí Vamos a tirar este aquí así Vamos a Aquí Muy bien Next No attacks Entra Si quiere Tronarse a Elspeth Conquerstead Necesita Muy bien, muy bien Llénese de cartas papi Muy bien Muy bien 19 cartas 19 cartas Excelente Opa la Opa, opa, opa La pantufla Eh Uno, dos, tres Cuatro Si está bien Si está bien Lo permito Muy bien Muy bien Si, dale, dale Si, dale, dale papá Ve a buscar tu Lo que sea que quieras buscar Dale papá Con cuatro Dale, dale, dale Te invito a que lo hagas Con fe Con alegría Vea, si Ve a buscar Todas tus tierras Entre menos cartas Entre biblioteca Mejor Muy bien Excelente 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 Una fada Wishes Menos Bueno Entonces Voy a bloquear a este Porque así Bueno Ahora No Puede ser que tenga Más tokens De esto Pero vamos a hacerlo Así lo obligamos a hacerlo Y es al obstruo Que en teoría No podría atacar Y tío Entonces Vamos a jugar A Jorion Si Vamos a exiliar A Barren A este Y a este Y Next Entron Regresa Con Elspeth Vamos a exiliarle A este Con Barren Se lo vamos a subir A la mano El Charming Prince Este Me puede servir Ajá Excelente Ay Dios Entonces Ahorita Me podría subir A Jorion A la mano Cuando baje A Hogan Me puedo subir A Jorion A la mano Con Nianbi Y pues Pierdo a Nianbi Pero no hay problema Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Yo digo que sí Yo digo que sí Entra Le voy a tirar De 5 Excelente Entonces Con 2 Esta Me regreso A Jorion Take action Ajá 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 Bueno A este Patojo Le quedan O Patoja Le quedan 13 cartas Uy Ay perrito Sus criaturas Son indestructibles Y les da Hexproof Muy bien Counter Excelente Y ok Perfecto Como no con tu gusto Solo tenemos que aguantar Acá Muy bien Vamos a ver Con 2 Voy a ganar 3 vidas Con 3 Voy a ganar 2 vidas Y poner 2 bichitos Y con 5 Voy a entrar Jorion Va Llévelo Aquí Estamos Vamos a guardar A Jorion Yo creo que Al principio De mi turno Puedo hacer Un Scrae De 2 Y buscar Un Elspet Conquer's Death Y ya con eso A ver Que pasa Vamos a ver Que pasa Yo creo que Le va a tirar Al counter A la Habilidad Disparada De Jorion O del Charming Prime Sería Ay perrito Ay perrito Ya se extendió Mucho el video No quería que se extendiera Tanto Hombre Pero de plano Es lo que sucede Aquí Al buen chapín Lo que estamos Haciendo Es apretando Apretando A más no poder Ok 3 6 Submete 0 Vamos a hacer Aquí Un pequeño Scrae Resolver Muy bien Vamos a hacer Esto así Con Jorion Voy a atacar A Win Vamos a ver Que hace Esta persona Bueno Bajar la vida Ahorita Ya no tiene Ningún sentido Ahorita Solo es aguantar Lo más que se pueda Y tratar De hacer De que Aperto Token 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 Muy bien Aperto Este Chaparrito Chaparrito Vamos a jugar Aquí Yo creo Que Me ganó Voy a ganar Tres Vías Si Me lo va a subir A la mano Con esta Osa A ver Me lo va a subir A la mano Con este Ajá Y Me hace Tres Con Huguín 20 21 22 23 Más Que Tortoleto Bueno chicos Ha sido un gusto Enseñarles Como pido dos Y gané una El Dexy Funciona Porque me Evo lejos Pero ahorita No sé No sé Que pasa Escusas O no Escusas No sé Pero les quería Mostrar esto Porque igual Ya tenía tiempo De no subir un video Ha sido un gusto Para mí Haber estado Con ustedes Y nos vemos En un próximo Episodio Hasta la próxima